Las entrevistas más interesantes, los invitados más diversos, música en vivo, vení sentate, charlemos un rato. Bueno, acá estamos de vuelta. Ahora pará, pará, pará. Yo sigo muerto, pará. Vos callate la boca. Ahora es al revés. Vos callate la boca que ahora no estás en rol de conductor. Callate la boca y sentate ahí. Que acá caíste con buena gente. Estamos acá en un nuevo charlemos un rato. ¿Y con quién vamos a charlar, don Marcos Avela? Con los aires prohibidos. Bienvenido, Juancho. Bienvenido, Ezequiel. Buenas noches. Buenas noches, per tutti, le genti. Mi que amo, Ezequiel Palini. Bueno, te retiras, por favor. ¿Te importa? Salud, chao. Bueno, vamos a preguntar, la pregunta para muchos. ¿De dónde surgió el nombre? ¿A quién se le ocurrió? ¿Tuviste un sueño búmedo? ¿Te despertaste? ¿Te dijiste aires prohibidos? ¿De dónde vino? ¿De un libro? ¿De una película? ¿De dónde? Se lo puse yo, creo que con Nacho, nuestro bajista. Un saludo para Nachito Andano. Nos llamamos Bajo Cero, porque justo en esa época había salido la Quilmes Bajo Cero. Entonces yo la vi y dije, mirá, no, Bajo Cero. Y le pusieron así a la banda y después entré a YouTube, medio como les pasó a los sintonizados, ahora pintó Casamán. Y buse Bajo Cero. A ver qué onda. Primero me salió una banda y dije, no, no puede ser, mi banda no se va a llamar igual que otra. Entonces no se sabe por qué Aire Prohibido. ¿Es que hoy? Sí, no sé. ¿Y qué aire? O sea, en su momento seguramente era algo, pero ya pasó tanto tiempo que no me acuerdo. ¿Y cuál es el aire prohibido? ¿Qué es lo que se prohíbe del aire? ¿El aire de qué? ¿Tiene alguna explicación o tiraste? Para mí, para mí, para mí, para mí. Viene por la onda de los recitales. Ah, ahí va. Como viejas locas, como algo así. Como intoxicados, como una referencia a la drogadicción y a los drogadependientes. A mí me recuerda un poco a un sketch de Capusoto. Capusoto está hablando de... Está hablando de sacudar. Está hablando del FASO. Claro, mirá, viene por ahí la mano. Para mí todo fue una premonición del COVID. Bueno, ¿me van a dejar hablar en la entrevista o van a hablar ustedes? Bueno, estamos haciendo lo que haces vos cuando entrevistas a otro. Biff en vivo. No, cuando nosotros éramos chicos, 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 y íbamos a los recitales. Yo ponía que cuando tenía nueve, íbamos a los recitales. Y la gente que fumaba marihuana se sentía. Se sentía. Entonces era como, no, mi mamá no me deja estar en este lugar. El talo te decía. El talo te decía. Mi mamá no me deja estar en este lugar. Entonces, como... Claro, eran los aires prohibidos. Claro. Era un aire prohibido. Yo voy a hacer una pregunta a la Mirta Legrán. ¿Usted qué tiene relación con los grafitis que hay dando vueltas? ¿Usted tiene alguna relación con esos grafitis? No, no, ni idea. Ni idea. Está duro, duro, duro. Tenemos banda de fans, eso pasa. Claro. Salen a pintar a la noche. Con cambio, le dan aerosoles para... No, no, no. No, no. Tienen canje con las casas de pintura y... No, nada. Nada. Nada, nada, nada. Todo por amor propio. Por amor al arte. Sí, sí. Tal cual. ¿Cuántos años hace que están tocando...? Este año fueron 10 años. Pero no los pudimos festejar porque pandemia. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué bajón esa, ¿eh? Sí. Pero bueno, por ahí se puede festejar a fin de año. Uno nunca sabe. Podrían hacer una fecha... ¿Cuándo fue la primera fecha? O sea, día. Día fue... Fue antes del acto del 9 de julio de 2011. ¿Y dónde tocaron? Porque me parece que yo estaba ahí afuera. No, esa fue la segunda. Esa fue la segunda, mirá. Esa fue... Yo sigo en la escuela 2 y vos te estás espiando, alumno. Y no, yo iba en aquel momento, estaba sonando mucho monorriel y tocaba monorriel. Tocábamos nosotros y después monorriel. Y ellos fueron a la zona de la banda de nosotros y después... Vos ibas de plomo, digamos. Y nosotros éramos ahí la banda del monorriel. Les mando un saludo ahí a la gente, al auto Bernal, a Luquita Fion. Eran ellos montados en mil carcajadas. Nachito Consorani, el Frano Tarán, al PC, a toda la banda. Les mando un saludo a los monorriel. Y bueno, nada. El Nacho Ondano, ¿se enoja? Yo nunca lo vi poco. ¿Vos lo viste en haber enojado? Yo sí, una vez. Sí, como que no. Se enoja. Yo lo veo muy tranquilo siempre a Nacho. ¿Se enoja de eso que cuando se le sale la cadena rompen todo o...? Como capaz que se pone... No, es como que implosiona. Claro. Como que todo por adentro, pero... Te parta una silla en la espalda, sin decirte nada. Claro, y cuando sale mal... Sin decirte nada, claro. Claro, cuando sale mal explota para afuera. Claro. Pero si no, siempre para adentro. Pero no es de enojarse tanto. Como Juanchi, se queda serio si se enoja. Sí, pero Juanchi es vegano. Es como Super Saiyajin. Está a un nivel mucho más arriba de cualquier humano. Nivel 5. No come nada que produzca sombra. ¿Hay algún temita nuevo que estén por hacer? Aparte de que ya tienen un tema propio, están por sacar. ¿Qué proyecto está la banda actualmente? Cuéntenos un poquito. Bueno, hablá un poquito vos. Sí, sí. Yo no estaba hablando mucho de la historia porque, bueno, como algunos sabrán, otros no, yo entré a la banda mucho más tarde. Yo entré a la banda en 2015, 16, por ahí. Sí, más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Se fue uno de los integrantes y entré yo en su lugar. Entonces, como que lo que pasó antes de eso... Ah, no se fue, lo echamos. Le cerruchó el piso. Vamos, vamos. Bueno. Oh, la calzón quitada. La persona tenía muchas ganas de irse, así que hubo que sacarlo. Se quería dedicar a la política. Tal cual, se quería dedicar a la política. Ha hecho declaraciones públicas últimamente. Bueno, en fin. ¿Cuál era la pregunta? Los proyectos, además, ya sabemos que tiene un tema propio o están por grabar algo suyo. Grabamos... Perdón, Marqui. Grabamos un tema hace muy poco. Grabamos en La Halconera una parte y grabamos con Juanchi y Bilardo otra parte. El tema está por salir. Le mandé un mensaje hace un rato a ver cómo venía eso. Tendría que estar saliendo ya entre esta semana o la otra como mucho. Tenemos dos temas más que tenemos pensado grabar en diciembre y van a ir saliendo de a uno. Todo parte del mismo disco, del mismo disco OEP, que es Asteria, un tema que ya salió en noviembre del año pasado. Y la idea es, en diciembre, entrar a grabar nuevamente estos dos temas que quedan. Y tenemos también maquetas o bocetos, o como le quieras llamar, de pedazos de temas. Tenemos varias letras. Sí, varias letras. Hay mucha cosa dando vuelta y hay que unirla. Por suerte, la incorporación de ese Rocioli ha sumado nuevas ideas. Él es un muy buen guitarrista de funk. Entonces, los temas están teniendo unos aires más... Prohibidos. Unos aires functásticos. Entonces, estamos dándole otra onda, quizá, a la banda, sumado al metal que quizá me gusta a mí, al rock que le gusta más a Juancho y a Nacho. Como que vamos haciendo una fusión de géneros y están quedando cosas muy buenas, muy copadas. Está peor, la verdad, está peor. Asteria, ponerle, está buenísimo. El otro tema, no me acuerdo cómo se llama, el que ya toca... Dilemas. Dilemas, ese también está muy bueno. Dilemas. Dilemas es el que grabaron, ¿o no? Tal cual, es el que va a salir entre esta semana y la otra. Después tenemos uno que es más tirado al lado del funk, más tranqui, se llama Levántate. Bueno, después tenemos el clásico Fernet. Ese es un temazo. El Fernet me imagino que entra en el EP, ¿no? Ese es mi favorito. Si no entra en el EP, los vamos a buscar a cada uno de ustedes, a sus casas. Es como el pastel de crayon negro, es como el que no falla. Temazo. ¿Alguna idea de, ya que estamos con todo esto audiovisual acá en la radio, ganas de hacer un videoclip, algo de eso, para algún tema? Uh, el videoclip. Lo hablamos, pero nunca se nos dio para hacerlo. Podríamos hablarlo, ¿no? Porque hoy en día, ahora que dijeron esto, tenemos que organizar. Tengo una cámara y no estamos haciendo un videoclip. Claro. ¿Qué está pasando? O sea, cuando ahora sale este tema con videoclip. Es muy buena para mí. Presentando que se viene... Y además que hoy en día... ¿Lo digo o no lo digo? El disco físico ya como que está quedando en la historia. Entonces, si maneja todo por lo digital, hay que apostar. Sí. No solamente a subir los temas en Spotify, en las redes, sino que tal vez grabar algún video. Y a lo audiovisual. Claro. A lo audiovisual. Sin ir más lejos, los chicos de ADN de Bolívar en el día de ayer estrenaron una película. Así que el camino de lo audiovisual está muy bueno también. Sí, 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 sí. No sé, Cacho, si vos querés hacer alguna pregunta que estabas pensando. No, en cuanto a fechas, bueno, vamos a compartir la fecha del domingo y tienen en mente algo más. ¿Están viendo de tocar en algún momento a la brevedad en Casares o en la zona? Creo que donde vamos a tocar va a ser directamente en alguna fecha del merende rock. Sí, había charlas para tocar en otro lugar, pero bueno, se suspendió. Y también el tema del choquín, que bueno, lamentablemente, debido a malos entendidos y a que se nos había dicho una cosa. Y después, bueno, las cosas fueron cambiando, no lo vamos a poder hacer. Vuelta, vueltas, vueltas. Hubo muchas vueltas y no se va a poder hacer, así que una lástima, porque esa fecha la teníamos muy presente. Teníamos el setlist ya para esa fecha, era un setlist buenísimo. Sí. Y bueno, no se va a poder hacer, pero se pospone. ¿Y le gustaría tocar con alguna banda conocida, por así decirla, telonero? Mirá, yo... Compartir escenario, no telonero, porque ya hoy en día... Mis características son de manija, ¿viste? Pero... Estoy hablando con el Indio Solari para hacer un show en vivo. No, no, la idea era hacer con alguna banda conocida en algún futuro, en algún momento donde se pueda, donde todos podamos, donde se dé también, porque se tiene que dar primero. Y... Es cuestión de esperar su momento, ¿no? Claro. Porque tampoco uno puede pretender... Los contactos por ahí no faltan, pero bueno. ¿Y con qué bandas? Porque hay muchas bandas que lamentablemente cobran para tocar. Sí, o bandas que directamente no necesitan una banda de apoyo y no se les pasa por la cabeza hacerlo. Bueno, pero... O no les interesa. Hablando hipotéticamente, por tirar nombres, ¿alguna banda que le gustaría compartir escenario o tocar en...? Yo sé cuál a vos te gustaría mucho y sé que tenés un contacto por ahí dando vueltas que se llama, ¿lo puedo decir? Sí, sí, sí. ¿Sueño de pescado? Yo sé que hay posibilidades. No me había dado cuenta le gustaba el sueño de pescado a Juancho, me estoy enterando en este momento. Yo creo que desde que arrancamos el programa en el bloque de noticias, Juancho, la única noticia que ha tirado hasta el momento son todas fechas de sueño de pescado. Y bueno, trae por lo menos trae, aporta. Bien, bien. La fecha de sueño de pescado no nos la perdemos ni locos. No, 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 olvidate. Estoy en el grupo con Coquito, que es un organizador de los viajes a los recitales. Entonces yo me entero de dónde tocan, si hay entradas, si no hay entradas. Y por ejemplo, para el 2 de octubre que van a tocar en Autorio Oeste, no hay más entradas al público, pero ayer tiraron un mensajito. Che, ¿alguno quiere ir? Y bueno, tenemos el número también de... Siempre por el camino de la ilegalidad, estos aires prohibidos. Tenemos el número del Gato Lagana, que es el bajista. He hablado con él, pero de fan a músico, no de persona a persona. No de músico a músico. No, ni de músico a músico, ni de persona a persona. Pero quién sabe, ¿no? De acá un tiempo sería muy lindo tocar con una banda... Y él me dijo que la próxima vez que nos vamos a ver va a ser arriba de un escenario. ¿Eh? Mirá, tomá pa' vos. Así que no sé. De plomo, ve pibe, tráeme los pasos. Tráeme los palillos, por favor, para el batero. Pero arriba del escenario. Me dijo a mí, no sé si la banda. Por lo menos te ahorraste la entrada. Arriba del escenario vamos a estar. No, olvídate. Y en la composición, ¿quién es el que tira las letras? ¿Alguno tira la música? ¿O van aportando ideas? ¿O hay como alguien... Como una mente única? Rocioli es más de la música. Más de... Che, tengo este riff. Escuchá, mirá esto. ¿Y Nacho? Él también. Nacho también. Ellos son más que nada de... ¿Vos sos letra? ¿La lírica sos vos? Sí, sí. Soy de escribir mucho. Mucho, 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 mucho. Él también escribe bastante. De hecho, Asteria lo hizo él. Mirá. Las cosas que aprende. Mirá. Tomá, pavo. Claro. Yo la ponele por ahí, la hago más cortita al pie. Claro. Lo que pasó con Asteria fue que yo había hecho una letra que era... Es Asteria, pero era un poco más larga. Y había palabras que estaban de más. Por ejemplo, había frases que arrancaban con yo tal cosa. Y no es necesario quizá usar tantos conectores verbales para una frase que se entiende. Habla muy específico, entonces ya me pierdo. Cuando dice madera se quema, se quema, corre. Yo creo que había escrito algo como la madera se está quemando, se está quemando, corre. Y madera se quema, se quema, corre. Dice lo mismo, con menos palabras. Como dijo Papo, no es necesario recurrir a conceptos tan abstractos para tratar de comunicarse. Bueno, con las letras pasa algo parecido. Yo la borre larga. No sé si vieron un meme hace poco de Spinetta que le dice... Che, vos sos muy rebuscado para componer y el loco le contesta también un chorizo de palabras, pero... Yo, por ejemplo, en Dilemas, que lo van a escuchar dentro de poco, no sé cuándo. Cuando nuestro productor estrella se resigna a sacarlo. El señor Juanchi estamos hablando, ¿no? El señor Juan Bilardo, sí. En este caso. ¿Y quién les grabó el resto de lo que no grabó Juanchi? ¿Quién lo grabó? ¿Quién fue el técnico de grabación? Nuestro otro productor estrella. Productorazo, productorazo. El señor... Que me parece que lo estoy viendo acá. Ema Macías. No está. No está. Ema Macías, la verdad que es una locura. Y me siento muy cómodo. Esteria también lo grabó él, lo produjo él. ¿Te sentiste cuidado cuando se hacen fotos en la revista? Dicen, me sentí cuidado. Sí, es que sí, es que sí. Es como, che, ¿te gusta esto así? ¿Cómo te gusta que suene? Así, 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 así. Ema, fíjate esto. Y él lo hace. Es un placer, es un placer grabar con los muchachos. Juanchi también, no hay que sacarle méritos, también es muy buen productor. Además no tienen problemas si tenés que grabar y si tenés que estar y meterle, porque lo escuchás y decís, che, no, esto la verdad no me convence, vamos a hacerlo otra vez. Y vos grabás, vos grabás. Y cuando estés seguro de que así quedó bien, seguro de que esto es lo que querés, listo. Es lo que se deja y ahí se empieza la parte de postproducción, la mezcla y toda la zaraza. Les voy a tirar una, de dilemas, hay dos versiones, en realidad. Hay una con un solo, un solo tocado en guitarra y otra con un solo tocado con otro instrumento. Vamos a ver si subimos las dos o si otra queda para quien la quiera escuchar. Por ahí va a haber un bonus track. Che, loco, pará, adelantá el nombre del instrumento, no me podés dejar así. No, 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 no. No se puede, no se puede. O sea, me estoy imaginando desde un zikus. No, no, es inimaginable. Es inimaginable. Una chota, todo lo acuerdo. Un nagaita. No, 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 es inimaginable. O sea, se me pasaron mil instrumentos por la cabeza, decime cuál es. No, no, no. No te podemos decir, Nico. Qué mala onda que son, loco. Lo lamento muchísimo. Qué mala onda que son. Por lo menos no al aire. ¿Sabes cuándo lo vas a descubrir? Cuando lo escuches. Cuando lo escuches y cuando saquemos el disco porque va a ser el último. Va a ser un bonus track ahí. Va a ser bonus track, no va a ser que larguen ahora, ¿no? ¿Y tienen ganas de hacer algo físico, digamos, un disco físico? ¿O quieren subirlo como directamente Spotify, un disco entero? No, no, hacerlo más, es lo más viable ahora. No, no, porque viste, hay gente que le gusta coleccionar los discos. Hay gente que le gusta vueltas justamente los chicos de trauma de la infancia. Hicieron en versión cassette. Están editando en cassette. Que está bueno. Lindo. Como para tener algo original. Algo vintage. Yo les voy a tirar una data acá que el otro día recordé, digamos. Una ventaja que tiene para las bandas que recién están arrancando, una gran ventaja que tiene el disco físico, sobre todo si es un EP y algo. Vos te cruzás con un músico, como estábamos hablando hoy, como decís, me gustaría, o con alguien que te puede llevar a tocar a algún lado, lo que sea, o querés difundir. Tomá. Si vos le decís, buscadme en YouTube, buscad en Spotify, buscad, el loco después se cuelga y no te busca. Se olvida, sí, se olvida. O sea, muchas veces te va a buscar y muchas no. Sí, mucho lo que se usa es un disco de difusión. Vos tenés un disquito de difusión, tres, cuatro temas, tomá, 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 tomá. Dónde va tenés que ir con tres, cuatro de esos. Me gusta la idea. Tomá, tomá, tomá. No, si no, algún acalco, el Feno en la época de Don Cráñez había hecho un acalco y en el acalco tenía como las direcciones, digamos. En la época todavía no estaba Spotify, por ejemplo, Bandcamp, Pure Volumen estaba en esa época, entonces te habla acalco, creyó negro, y abajo decían, no sé, Bandcamp, barra, creyó negro. Si no, otra que podés hacer tal cual. Hoy podés hacer en un acalco, imprimirle abajo el pedacito, el código de Spotify de algún tema que vos diga, este es el tema de la banda, y podés difundir a través de esa manera también. Pero bueno, el disquito de difusión es muy buena y acá, mira, dimos un consejo, entre comillas, porque tampoco es que estamos inventando la pólvora, pero bueno, por ahí aquel que todavía no se le había ocurrido esta idea, le estamos tirando una buena idea para difundir su banda. El Juancho tiene su tarjeta personal que dice músico barra empresario agropecuario, ganadero quiero decir, te da la tarjeta, te dejo mi número, te dice ahí, músico barra empresario ganadero. Y zurdo, entre paréntesis, porque necesita vacas para zurdo él. Yo también soy zurdo, no sé si querés generar alguna discordia. No, no, creo que vienen corrales para zurdo en el campo, no estoy seguro. La tranquera, viste. A mí se me complica. Se abre del otro lado. A mí se me complica porque sí, se abre de este lado, entonces no puedo, me choca. Como Zulander, que no podía girar a la derecha, bueno. Se abre para acá, entonces sí tiene que abrir para el otro lado. Bueno, chicos, nos vamos a ir escuchando a Asteria, adelantando. Ahora me toca a mí hacer la entrega. Así que recuerden este domingo 19, quedaran dos entradas, ¿no? ¿O no quedaran entradas? No hay más entradas. No quedaran más entradas. El martes, miércoles, ya quedaban muy pocas. ¿Y tu vida sentimental cómo andas, Juancho? De 10. Muy bien. Bueno, chicos, mucho éxito este domingo. Ha estado un cacho como siempre. Jesús está en todos lados. Así que... ¿Sabés cómo me dicen a mí? Sanguchito de miga. Está en toda la joda. Es buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mark. Y muchas gracias, Nico, por entrevistarnos. Un saludo para mi vieja ahí que me está escuchando del otro lado. Un saludo para Balbo. Un saludo para Balbo, que me está escuchando en la casa del otro. Para el señor Viña de Balbo también, que nos mande un par de vinos para hacerle, hacemos la publicidad. Y ya que estamos, les va a mandar un saludo a la cocina ahí de Seven, a los chicos de Parada Brown, a Luquita, a la gente que labura ahí en Seven. Les mandamos un saludito y no se pierdan las pizzas que nos mandan en un rato. Locura, locura. Bueno, así que la gente seguida sin entrada, vayan por lo menos, se sientan afuera y se escuchan unos temitas. Sí, bueno, vamos a averiguar el domingo, vamos a preguntar a ver si hay más capacidad o no. Y de última, bueno, estaremos en la cuarta. Hablando de Seven, meten la promicia acá, se viene Crayon Negro en Seven, muy pronto. Uf, menos de un mes. Semanas. No voy a decir nada, pero yo ya sabía. Se viene Crayon Negro en Seven. Yo también. Para aquellos que están con ganas de escucharlos. Nos vamos escuchando a Asteria y nos vemos en cinco minutitos. Dale. Adiós. Bueno, ¿volvimos? ¿Puede ser? Hemos vuelto. ¿Eh? Hoy tenemos, hace un ratito me entrevistaron a mí. Cara nueva me parece, el muchacho de barba, ¿no? Nunca lo vi. ¿Sabés cómo me siento? Me siento como, viste, el Diego cuando se entrevista a sí mismo en el coso. Bueno, es medio así, pero... Bueno, y lo tenemos a Pancho. Este sí tiene una cara nueva. Este sí tiene una cara nueva. Ponele. Sí, en la radio, sí. Nombre completo, por favor. Juan Francisco Vera. Bien. Alias el Figuritas. Alias el Figuritas. Así que sí. Alias el Pancho. El Pancho. El Pancho vende figuritas, vamos a decirle. Bueno, si alguno quiere, viste, va a pegar el termo, va a pegar la guitarra, va a pegar a todos lados. Entran, aprovechemos que está acá en Casares. Tiene muchas el Diego, para el fanático del Diego. Que tiene que estar acá. Dice, capaz que no hay mucho emprendimiento hoy en día, que te impriman calcos. Así que bueno, nada. Está bueno que entre en Instagram, le escriben el Figuritas. Si a alguno le gusta la 25, dice que tiene como un montón de figuritas de la 25. La cagada se la mandó él en el Primerico. Que se rumorea que se separó. Dicen que se separó, pero no se sabe. Mirá. Se rumorea que se separó la 25. Yo una vez fui a ver a la 25 ahora, cualquiera. ¿Ahora? Veo un embole como a la fría contando la luz de afuera, escuchando el 25 en obra. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, ¿cómo andan los Don Cacho, llamó la gorra? Tranqui, por suerte, todo bien. ¿Vos qué andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Escuchá, bueno, vamos a empezar con la misma pregunta que le hicimos a Aire Provido. ¿De dónde surgió el nombre Don Cacho, llamó la gorra? Yo lo sé, pero bueno, para la gente que no escucha, a vos te dicen Cacho. O sea, tomó la personalidad. Establemente. Es la maldición de... Es la maldición de la banda. Explicar a la audiencia por qué Don Cacho y... Sí, sí, es la maldición de la banda. Porque Don Cacho es un viejo facho de allá de la ciudad de Córdoba, de Barrio Escobar, ¿viste? La Pela vive en Barrio Escobar. Barrio Escobar y a la mona, para los que nos ven, como iría la mona Jiménez barriendo. Como mi apellido lo dice, Barrio Escobar, y yo iba al semáforo con la guitarrita, ¿viste? Y un amplificador a batería. Y tocaba la guitarrita y los vecinos me conocían todo, vivía a media cuadra. Sí. Y cualquiera que le molestara el volumen de la música en algún determinado horario, lo que sea, me venía, me podía decir, me conocía, me podía decir tranquilamente. Y había un viejo que muy insistentemente llamaba a la policía, a la policía, a la policía, a la gorra, a la gorra, a la gorra. Y un día cae un patrullero y me dice, loco, dice, mirá. Andate porque estamos podridos. No, no, el chabón me dijo así, me dice, mirá, yo te conozco, loco, te veo todos los días, me dice, para mí esta esquina es una esquina menos en la que están choreando, me dice, porque si viene uno a vender alguna gilada o a lo que sea, a hacer en el semáforo y a hacerse el boludo y que está choreando, luego no va a permitir que estén robando en el semáforo porque hay el semáforo que laburas vos, me dice el chabón. Está bien, pero dice, me tienen podrido, loco, llamando a la comisaría y no me quedó otra que venir y decirte, dice, que va, que, digo, bueno, vamos así, yo bajo el volumen y si te vuelven a llamar, voy, dejo la guitarra y me traigo las claves. Bajé el volumen y zafé. Y a los dos, tres días, ponele de nuevo, así tres o cuatro veces y después ya los milicos medio que no le dieron más bola al viejo y ya está. Así que ahora te llaman Don Cacho por el viejo facho, o sea, tuviste la maldición. La maldición de Don Cacho, sí. ¿Cuántos años hace que está tocando Don Cacho? ¿La primera formación? Mirá, la primera presentación bajo el nombre de Don Cacho fue el 25 de noviembre, así que dentro de poco es el aniversario, vamos a festejar, de alguna manera vamos a festejar seguramente. ¿Cuántos años? Del 2017, así que son cuatro de la primera presentación. En aquel momento toqué yo solo y en algunos temas me acompañó el primo de La Pela, que toca el clarinete, el loco es clarinetista de conservatorio, recibido, tiene oído absoluto. Yo fui el día que hizo el concierto final, que sería como la especie de tesis de la carrera, y el loco hizo el concierto final de clarinete y se sacó un 10, el chabón. Nadie adentro del salón podía creer lo que estaba pasando. Un monstruo. Che, me andaron remureando la frida de que tienen noticias de Don Cacho, puede ser novedades, hay por ahí. Algo yo sé, que había unas grabaciones ahí que vos me estuviste mostrando, pero a ver si nos contaba un poquito más. Cuente, cuente usted, Panchito, que en qué estamos por largar a la brevedad. Se está trabajando en el funky, hace más o menos dos años que se trabaja en el funky, entre una grabación y otra, muchísimos invitados. ¿Cuántos invitados saben quiénes son los invitados? Y vamos a tener, mirá, vamos a tener voces femeninas, dos voces femeninas, vamos a tener tres voces más masculinas cantando, dos guitarristas que en aquel momento cuando grabaron fueron ambos invitados. Hoy por hoy, uno de esos dos guitarristas pasó a ser parte de la formación oficial de la banda que todavía no lo presentamos en vivo, así que no vamos a anunciar quién es y ahora vamos a contarles esa parte, pero bueno, vamos adelantando. Este 19 aparece el nuevo guitarrista, rompemos el mercado de pase con esto. Sí, sí, hicimos una conexión ahí, contratamos uno local, ¿viste? ¿Él tiene que pagar o no? Por amor al arte. Por amor al arte, por amor al arte. Vamos bien. Así que tenemos dos guitarras, el Panchito en el bajo, estamos esperando todavía que nos manden el teclado y ya estaríamos ahí. ¿Y viento a un futuro? ¿Tienen ganas de meter algo? Y viento, mirá, yo grabé algo ahí con el trombón y también va a haber unos vientos cetreados electrónicos. Bueno, pero como parte de la banda, como un integrante de la banda, ¿nunca se te ocurrió cómo meter unos vientos ahí? ¿Un trombonista, un saxofonista? Estamos, estábamos pensándolo, el otro día lo estuvimos charlando en un ensayo con los chicos, pero a futuro, a futuro. Primero ahora vamos a consolidar la banda. Imaginate que cada vez que nos juntamos hay una novedad. Claro. Un integrante nuevo, un tema nuevo. Va mutando. Un arreglo nuevo. Muchas mutaciones. De repente el que era cuatro cuartos es tres cuartos. Igual. Todo va cambiando todo el tiempo. Está bien. No sé, Juancho, si vos querés hacer una preguntita. Yo quería preguntar a ver si tiene pensado tocar en el extranjero, en alguna otra ciudad. ¿Qué tiene en mente Don Cacho? Estábamos con mira de hacer una mini gira, podría decirse, de un fin de semana. Sí. No, tampoco. Pero bueno, siempre lo que hicimos Juancho se incorporó a Don Cacho en este merende rock de verano por streaming. Pero lo que hicimos siempre fue, por ejemplo, cuando yo iba para La Plata a tocar o para tocar en la zona de Buenos Aires y demás, aprovechar y meter más de una fecha para aprovechar el viaje. Claro. Así que bueno, estamos viendo si ahora el fin de semana largo del 8 de octubre metemos alguna fechita en Capital, La Plata, con Urbano Sur, El Oeste. Don Cacho Sur. ¿Vos fuiste o no a una vuelta? Tocamos. Sí, que nos cagamos de frío allá en... ¿Dónde era que tocamos que había un circo? Donde estaba Cheto Mal, ¿te acordás? Cheto Mal, Cheto Mal. Había un loco, un Gede que está ahí y cantaba Cheto Mal, cantaba el loco. Y la cantaba y a los 20 segundos la volvía a repetir y así, así. Y luego la... El loco nos bardeaba a nosotros, ¿viste? Nos bardeaba a nosotros. El evento terminó una de la mañana. Para mí no, para mí tampoco. Para mí estaba en su mambo. No, yo no tomaba como que bardeaba a los que estábamos en el otro lado. No, no, para mí estaba en su mambo. No, aparte Cheto Mal no es algo malo. O sea, como... Cheto Mal. No, aparte se auto bardeaba, porque decía Cheto Mal, acá están todos re loco y yo estoy re Cheto Mal, decía el loco. ¿Entendés? No, no se bardeaba. Decía Cheto Mal. Cheto Mal es... Con el tema de... Dema de callejero, decía Cheto Mal, está todo re Cheto Mal. Era como revivido de callejero, era la melodía. Acá esta noche está re lleno de loco y está todo re Cheto Mal. Cortaba, tomaba aire y la volvía a cantar. Y lo peor que era pegadicia, porque todos nos volvimos a cantar Cheto Mal. No es que estamos podridos. Yo lo estaba re disfrutando. Después, un viaje de 6 horas en el 60 hasta la edición. No, no, no. Y veníamos todos Cheto... No, no, Cheto Mal. Acá están todos re loco y... Para el que está del otro lado escuchando, imagínese, salimos de La Plata. De La Plata llegamos a Retiro, el tren estaba cortado, salía de dos estaciones más allá, Bondi, hasta esa estación. De ahí, tren hasta Tigre, por ahí, Carupá, no me acuerdo la estación, para el lado de Zona Norte. De ahí, un Bondi de no sé cuánto, hasta Pachisco, o sea, está... Y caminar, aparte, porque caminamos. Y caminamos. Estuvo en una zona de fábrica, aparte, era. Sí, no, no, no. Y en un lugar había un terreno baldío que a unos pibes se los prestaron para que hagan varietés de circo y que generen una movida cultural ahí. Y la fecha estuvo re buena. La fecha estuvo buena, pero era ya cuando... Era en la Loma del Horto. Tocaba, che, vos quién sos, se llamaba la murga que cantó. Estaba buenísima. Uh, te acordás re zarpada la murga esa. Y lo peor es que ya cuando empieza a pasar el verano que ya empiezan esos fríos de noche que ya te empezás a cagar de frío de noche para estar en Interperi. Y nosotros estábamos en Interperi, estábamos quemando con los baldes, con un tarro, estábamos quemando madera y todo para aguantar ahí. Vos imaginate. Y después volver, porque volvimos ese mismo día, a la noche, a la madrugada volvimos. Pero en realidad, claro, o sea, el evento terminó, ¿no? Doce y media a una, cortaron sonidos, ya no se podía hacer más bardo. Y no pasaba un bondi ni de casualidad, nos tuvimos que quedar ahí haciendo el aguante en ese terreno con el cheto mal y con los fogones y tomando algo, viste, cagándonos de risa. La cinta anda toda la noche, pero anda a esperar el tren a las 3 de la mañana en Constitución, una cosa así, ya no. Igual volvimos a la madrugada, volvimos a la madrugada todo y volvimos en tren hasta La Plata. Nos quedamos como hasta las 5 de la mañana ahí, me acuerdo yo. La propia, atravesaron el Lamba. No, no, terrible, terrible. Literalmente. A que esa vuelta estaba nuestro amigo el Narigón, Panchito, ¿te acordás? Yo estoy viejo, pa' esos trancos. Pa' esos trancos, ya estoy viejo. Ya me empiezo a doler las palas, las rodillas, me cago frío. De hecho, no sé, algo parecido dijo, puede ser una interna ahí. Bueno, eso, vamos, pero mirá cómo te trataron de viejo si estás escuchando del otro lado. Contanos, Panchito, quién se tuvo, que se nos fue un miembro de la banda. Ya veníamos con la incomparación de un guitarrista, pero se nos fue un miembro de la banda. No hay que hablar de gente que se fue. Yo no, a lo de gente que se fue. Bomba. Está muerto, Fabi. Importante que ahora tenemos un guitarrista. Claro, romp. El que se fue. El Feno dijo, che, chico, está todo bien, pero... Estoy hinchado a los huevos. Estoy hinchado a los huevos. De todo aparte, dijo, mandó un audio de dos minutos y medio. Hice un descargo. Está todo re bien, está todo re bien, pero... Las pocas energías que me quedan, dijo, las quiero focalizar en cráneo. Las voy a poner en cráneo. Pero Daud dijo que no iba a sacar ningún tema nuevo, así que no sé qué energías va a poner. Así que, güey. Mirá, acá llega el mensaje de Fenómeno Román. ¿Qué dice? No, está escuchando del otro lado. Lo tenemos como el profesor, ¿viste? Es el audio de ponerlo ya en el micrófono. Tenemos vida telefónica. Tenemos vida telefónica de Fenómeno Román. Si te querés comunicar, Fenómeno Román, conectate al link de la videollamada que te sacamos en vivo. Así que tenemos el micrófono de uno. A ver, mirá. ¿Tú? Está lleno de hippies, decía. Ah, de la fecha. Así que está loco. Acá esta noche está re lleno de hippies, está todo re cheto mal. Era un temazo. Aparte, lo cantaba literal, no me van a dejar meter los chicos, cada 10 segundos lo volví a repetir el loco. Frenaba. Acá está todo lleno de hippies, está todo re cheto mal. El loco se sentía re bien, está todo re cheto mal. Y estábamos, no sé, de todo ese tiempo que esperábamos para tomar cosas, el chabón no paró en ningún momento de cantar eso. Fua, pero nadie le dijo, che, flaco, pará un poco. No, si estaba re bueno. Yo estaba recopado. Todos estamos recopados en el cantar loco. Yo en un momento pensé que nos estaban bardeando nosotros y viste, ¿qué pasa? Nos estaban bardeando, pero bueno, qué sé yo. Estaba en su marco. Es como Panchito en la fecha de Bolívar. ¿Viste? ¿Qué pasó? Que también había... ¿Te acordás algo de esa fecha? La escena desaparecida. También había un personaje que vino con los chicos de la vieja Fierrera. El otro día me di cuenta que lo tengo en el Facebook. Lo vi en una foto y digo, es él. Le mandamos saludos, está escuchando. Andaba con un chalequito blanco. Y una gorra de River. Chalequito de Malabarista. Y una gorra de River. Eso es chalequito de Malabarista. Y por eso lo tenés. Yo no... No, no, en el Facebook. El Starter Park. El Starter Park. El Starter Park del Malabar son clavas. Chalequito. Una raja, mínimo. Che, bueno. ¿Ensayaron algo para el domingo o todavía no han... Ensayamos. Venimos ensayando ya un par de veces con la nueva incorporación. Venimos ensayando con la nueva incorporación. Ayer llegó Pancho. A un minuto de rating decimos la nueva incorporación. No, no. La nueva incorporación no se dice. No, sorpresa, sorpresa. No, sorpresa. Hasta el domingo y verla en la cena. Háganlo así con una máscara y en mitad del tema le sacan la máscara. Tac. A la mitad del recital te vas a sacar la máscara. Si estás escuchando del otro lado. Olvídate. Así que bueno. Vamos a hacer una pregunta. Alejandro. Sí. Porque nombró a todos menos al baterista. ¿Viste? Eh, pero eso lo tenía relajado. Y el baterista lo tengo acá. Aquí a mi lado. Juan Santiago Beraza. No, no, no. Porque esas presentaciones que... Ay, no. Que se fue. Hablá de lo que se fue y de mí no hablá. Bueno, pero vos ya estás diciendo que estás tocando con nosotros. Dije, Juancho se sumó a la banda en el merender rock. Del último merender rock. Juancho. ¿Qué Juancho? Bueno, Juancho que tengo acá a mi lado. Está bien, ahora sí. Sos el primer baterista realmente baterista de Don Cacho. No, no, no. No, no. Don Cacho. ¿Qué ensayó? ¿Qué ensayó? Usted se tiene que arrepentir. ¿Qué ensayó? ¿Qué ensayó? ¿Qué ensayó? ¿Qué ensayó? ¿Qué ensayó? ¿Qué ensayó? ¿Qué ensayó el señor Duilio? ¿Qué ensayó? ¿Qué ensayó dos veces entonces? Dos, tres veces ensayó Duilio. Hablamos palabra mayor el Duilio. Las veces que tocó Duilio metió por lo menos un ensayo antes. Pero ahora... ¿Qué iba a decir usted? No, no. Iba a preguntar a un boludo como para distraer un poco el tema. Si uno cree... Si ustedes se ponen en creencia, ¿no? Si hay un cielo y un infierno. ¿Cuál sería un infierno para ustedes? Para mí, un infierno para mí es que no pueda comer nada con sal. O sea, que no exista la sal. Creo que vamos a estar totalmente... ¿Cuál sería el infierno para Don Cacho? Que no exista que la birra. Ponele un trabajo en blanco, ponele. Yo odio trabajar. Yo odio trabajar. Trabajar. Un jefe, ponele. Un jefe de trabajar de 24-7. Mi infierno sería... Bueno, pero tené la... Tené el trabajo. Pero es distinto. Un trabajo más libre. Si pudiera no lo haría tampoco. Bueno, recuerdo entonces que buscaban el figurita en Instagram que va a estar repartiendo. Va, por lo menos a la última fecha, vendiste bien en Bolívar. El punto figurita. En Bolívar me fue bien. Es como el Risas del Joker, pero nada más que el figurita. El figurita. El figurita. Mi infierno sería, viste... Que no exista a Newle, tu infierno. Además de eso, ¿no? Pero, viste, la gente que no se sabe manejar con la gente. Mi infierno también sería las viejas... ¿Cómo es eso? O que se enoja por cosas que no se tiene que enojar. O que vos le decís una cosa y no te lo entiende y se enoja. Un infierno para mí... O que no tiene códigos. Gente que no se sabe manejar con gente. Un infierno para mí, para muchos, es ir al banco y antes de que esté al banco te toca una vieja sacando plata en el casquero. Ahí te dan ganas de pegar. Yo también. Yo soy lo más respetuoso con la gente grande. Pero... Pero qué bajón. Tarda 40 minutos, pero la gente joven también que se pone y tarda y tarda porque, no sé, mete una tarjeta, saca... El caso de ese promedio tarda 5 minutos dentro del cajero. Yo voy al toque. Yo cuando voy al cajero, tal cual, pim, pum, pan, salí. Ese único... ¿Cuánto va a tardar el cajero? No sé qué, a mí te revisan, a ver si esto, si lo otro... Hermano, dale. Hay gente esperando. Quiero un guita. Vos qué preferís, Juancho. El ferné que nunca le puedas poner hielo o que no le puedas poner coca y le te van a poner, no sé, Pepsi. Jugo tan, ponele. Puede ser una bebida cola. Puede ser Pepsi. Claro, u otras peores. Puede ser Maná o... Sí. Cunnington. Yo voy con la Cunnington. De cabeza. No, no, porque viste gente que se ofende. La Cunnington con el ferné es lo más parecido a la Coca-Cola. ¿Cunnington pomelo decís vos? No, no, no. La Cunnington cola. La Cunnington cola. Otro audio de Fenómeno Romero. A ver qué dice. A ver qué dice Fenómeno Romero. ¿Qué quieren decir? ¿Que yo no soy baterista, boludo? ¿Qué onda? Ay, boludo. Me extraña, don Cacho. Ya te ha arrepentido de irse. Ya te ha arrepentido de irse, Feno. Podés volver. Te esperamos con la puerta abierta. Va a ser bastante difícil ese rullarme en piso. Es cuando vos te peleás con tu ex y te ves con otra mina y el chavo, viste, que de repente... No, pero sí que de repente vos no me amabas. Bueno, igual el Fenómeno es como multi-instrumentista. Te toca una guitarra, el bajo, la batería... El Fenómeno, mirá, eso iba a contarlo. El Fenómeno arrancó, primera fecha que tocó, bajo. Segunda fecha... Como un cráneo negro. Panchito tocó el teclado. Muy buena la versión que cantaba el Fenómeno de las pelotas, de Shine. De Shine. Muy buena versión. Y salía. Muy linda. Esa tocó un par de veces, la hicimos. Bueno, el Fenómeno arrancó en el bajo, después pasó a la guitarra, entró Panchito en el teclado. Hicimos una fecha en el CCT. Después el Panchito siguió en el teclado, ahí el Fenómeno en el bajo. El Fenómeno volvió al bajo, Duvillo en la batería. Pasó el González Rodríguez, pasó Luquita Fiol. Después quedamos el Fenómeno en la bata, Panchito en el bajo y yo. Y después se sumó Juancho en la batería. Y el Fenómeno pasó a la guitarra. El Fenómeno fue como... Para un lado, para el otro. Para el otro. Che, y bueno, y ganas de hacer algún videoclip, como les había preguntado a los chicos, si algo audiovisual también tienen, vos que ya sos un productor general acá en el Merende, que está... Y yo creo que sí, estaría, estaría piola, sí. Porque el último video fue lo que hiciste en la pandemia, del tema que pidiste ayuda a amigos, ¿no? Eh, Rosqueta. Rosqueta, que fue que hiciste Rosqueta a la gente. Rosqueta a la gente estuvo muy bueno. Participaron, no sé cuántas personas. Voy a pedir un silencio, un segundo. Ahora voy a contar algo de Rosqueta a la gente también. Va a hablar el señor Fenómeno Román. En realidad yo me fui porque Juancho me cerruchó el piso, me sacó la batería. Yo era el baterista de Don Cacho y me cagó la vida. Juancho me cagó la vida. Ponelo, bueno. Es así ahora públicamente. Ponelo, boludo. Ya sabés dónde va a estar... El domingo 19 lo ponés. ¿Sabés quién me hizo acordar? El documental de Hermética, donde Tony Scott dice, el baterista de Hermética soy yo. Lo demás fue todo cagada tras cagada. Así que... Ahí interno. Bueno, estamos hablando del videoclip. Tienen ganas de hacer algo. Rosqueta a la gente estuvo bueno. Rosqueta a la gente estuvo muy bueno. Cuando empezamos con la idea, nosotros empezamos a grabar en cuarentena, como hicieron muchas bandas. Versiones en casa, grabadas con el celu, con lo que cada uno tenía a mano. Y de repente le digo yo, che, ¿y si empezamos a invitar gente que cante el estribillo? Y empezaron, pero sí, no, cuánta gente, vos estás loco, me decían el Panchito y el Feno. Me decían, vos estás loco, cuánta gente querés grabar después. Y al final terminó quedando Piola. Y cuando quedó Piola dijeron, no, al final, viste, estuvo bueno. ¿Cuántas personas grabaron? Son seis personas por cámara. Ah, pará, son seis personas por cada estribillo. Y hay tres, o sea que ahí son dieciocho. Me llevo uno por metro ochenta, viste el video del loco, metro ochenta por metro, facilísimo. Me acuerdo que cuando estaba mezclando las pistas, tenía algo así como treinta y seis pistas, más o menos. La computadora se me prendía a fuego, más o menos, cuando estaba mezclando. El último que hizo la mezcla final, final, fue Juanchi y yo venía ya acomodándolo. Terminó el video con el freezer abierto, viste, la computadora dentro del freezer. Tal cual. Allí, sí. Tal cual, la computadora con las treinta y seis pistas no quería saber nada, pobre. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, es la idea del músico independiente que se da la idea de a poquito y va haciendo cosas. Bueno, no sé, Juancho, si vos querés hacer una última preguntita como para redondear, algo que le quisieras preguntar. Aparte, ¿tira algún palo de tu profesión de baterista de esta interna que hay con el fenómeno? No, no, yo sé que soy el mejor, así que... No, la verdad que el Juancho en la batería sería una... Lo elegimos por la humildad. No, no, para la gente que está del otro lado y no me conoce, es todo un personaje, no... Tranqui, tranqui. Es todo un personaje. Bueno, chicos, vamos... No me gusta la verdad. Vamos con el sorteo, por favor. Nos llega, pará, que nos llega un mensaje. Chau. Del señor Agustín Baniera, que le vamos a mandar un saludo. Y dice, necesito el audio de Chetomal. Japones. Yo no sé, vos sabías quién era el que cantaba Chetomal. No, no, pero calculo que se refiere al audio que envió el fenómeno cantando ahora. Pensé que el compositor y... No, imposible, andás a ver quién es. Anónimo. Anónimo. No sé, loco, ustedes son los que conducen. No, bueno, sí, vamos a ver un sustento. Algún temita. Nos vamos, pará, tenemos un corte. Un corte y una quebrada. Vamos a dar acá un corte, una quebrada. Y vamos a escuchar Rosqueta de la Gente. Así es. Al final los dejo que conduzcan y tengo que terminar conduciendo yo. Pará, pará que yo soy suplente, loco. A mí que te la agarrás conmigo. Le mandamos un saludo al Tommy Allen también. Yo toco la batería, nada más. Yo soy suplente, vengo acá, loco, y me tratás así. ¿Cómo es con vos? Vamos a escuchar Rosqueta de la Gente y enseguimos con el sorteo. Así es.